Hey que tal amigos del SQCS, hoy nos encontramos en la Kitsune Comic Con porque tenemos la fortuna de vivir uno de estos grandes eventos donde podremos ver cosplayers, dobladores y sobre todo que tenemos la presencia de Mario Castañeda, o sea la voz de Goku Vamos a ver que tal, a ver si podemos hablar con él, acompáyanme A todos los seguidores de la página les mando un Kamehameha Y bueno pues seguimos pasando en la Kitsune Comic Con y ahora nos encontramos con Juan que vemos acá que tienes una mesa con diferentes regalos, que es lo que podemos encontrar aquí Tenemos paquetes de 20, estos de 100, tenemos aún de 200 que traen de 1 a 7 piezas Son paquetes sorpresas, cajas misteriosas, bueno ahí dice Mystery Box, ah que le dice como quiere Yo me quiero arriesgar, no tengo los 100 y los 200 pesos en este momento, pero tengo 20 pesos que puedo gastar y aquí tenemos otros 20, tenemos 40 pesos que podemos ver, pues que podemos sacar en una de esas Vamos a ver que tenemos Ok Ok Esto que, que es esto? Es un lápiz infinito Que tenemos en el otro Joel? 200 pesos 200 pesos Otro lápiz infinito Pues bueno gente, esto fue el premio que nos acabamos de ganar, vamos a ir paseando por la Kitsune Comic Con a ver que más podemos encontrar Síganos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!